Todavía no hables Quédate en silencio otro minuto más Quiero seguirte conociendo A través del reflejo del alma No sé si es Amor de verano Esto que nos ocurre pero Enseñame Tus manos y dime en cuál línea Y sé que tu real destino es vivir junto a mí Si desde el primer momento en que te vi Sentí que eras para mí, yo para ti Me logré estar en tus ojos Y en tus labios rojos He podido saborear tu ser Me anhelaba desde antes de nacer Desde antes de nacer He podido saborear tu ser He podido saborear tu ser He podido saborear tu ser Que desde antes de nacer Ya te anhelaba Pero niña al parecer No te incomode nada mi exageración Pues no sé si es Amor de veneno Esto que nos ocurre pero Enseñame Tus dedos y dime Cuál huella Dice que tu real destino no es morir junto a mí Porque desde el primer momento en que te vi Supe que eras para mí, yo para ti Me logré estar en tus ojos Y en tus labios rojos He podido saborear tu ser Me anhelaba desde antes de nacer Desde antes de nacer Amor de veneno Esto que nos ocurre ya ves Es Dese antes de nacer Ya ves Esto que nos ocurre ya ves Es Esto que nos ocurre ya ves Esto que nos ocurre ya ves Esto que nos ocurre ya ves Es